Este sábado 7 y domingo 8, para que no lo olvide, por cierto de octubre, con la presencia de destacadas agrupaciones folclóricas, como es el caso de Daniel Muñoz y Los Marujos, se va a realizar la 14ª versión de la fiesta costumbrista de Quilpue. En una jornada ligada a las raíces criollas de nuestro país, se transformará la 14ª versión de la fiesta costumbrista de Quilpue 2017, que tendrá lugar este sábado 7 y domingo 8 de octubre en la dependencia del Estadio de la Villa Olímpica, y que mantiene entrada liberada para todo público. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Quilpue en conjunto con las organizaciones folclóricas de la comuna. Además de la presentación de destacadas agrupaciones folclóricas, los presentes podrán disfrutar de una muestra de comidas tradicionales y una muestra artesanal, entre otras actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!